de la que hay mi gente una vez más aquí está gala la excelencia y ustedes saben bien cómo es que nosotros manejamos el movimiento lo que nosotros prometimos prometemos nosotros lo cumplimos les voy a dar un poquito del preview de la de lo que va a ser el show de mañana ustedes miran eso miren eso tenemos la gente trabajando en realidad como va a ser esto es lo que es el palace event pero primero que quieran ustedes saben que nosotros no solamente somos un grupo de cadetes o una compañía de ballet de baile una compañía de decoración somos un movimiento y lo que nosotros prometemos lo hacemos en eso por ahí esta hermosura les voy a dar les voy a poner por qué es que somos la mejor elección como compañía en solo un momento gracias a todas las personas aquí tenemos parte del movimiento palace events ya sabes carlos flores gala la excelencia la familia todos completos haciendo lo que se tiene que hacer pero vamos a empezar vamos a empezar por aquí vamos a empezar por aquí y tú nomás déjame déjame yo control control el movimiento como es que va a ser esto vamos a ver ok ustedes permítame permítame que esto va a pasar ustedes saben cómo esto va a ser ahorita lo vamos a ir a tirar el videito mañana estaremos aquí special cake y todo eso Tenemos a la gente trabajando Como debe ser Dejenme yo les Les voy a tirar Como es que la magia La magia es El Palace Events Ustedes saben como es esto Dame un break Dame un break Miren eso Miren eso Les voy a tirar Un medito número 2